En este vídeo vamos a ver cómo Dani Alves ya ha pasado el reconocimiento médico y ha dejado un nuevo mensaje a la afición y veremos por otro lado dos grandes noticias sobre Xavi Hernández ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol Vamos con la última hora del Barcelona y vamos a hacerlo con varias noticias Por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo ya que nos dejes un buen like Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y vamos a ver cómo Dani Alves tras su fichaje por el Barça ya se encuentra en Barcelona El brasileño ha sido el primer fichaje en el comienzo de la etapa de Xavi Hernández como entrenador del Barcelona El lateral derecho de 38 años regresa al Camp Nou después de rescindir su contrato con el Sao Paulo y con la intención de convertirse en uno de los líderes del vestuario azulgrana e inyectar su mentalidad ganadora en los más jóvenes Ha sido una operación que ha generado opiniones encontradas dentro del barcelonismo puesto se trata de un futbolista que está en la etapa final de su carrera profesional pero que aterriza en Can Barça con el objetivo de ayudar al que fue su equipo entre 2008 y 2016 en el momento más delicado a nivel deportivo de su historia reciente Firmó un contrato por lo que resta de temporada y su salario dependerá de su desempeño pero igualmente será muy bajo El Barça anunció el principio de acuerdo con el jugador el pasado viernes 12 de noviembre El club destacó que no podrá debutar oficialmente hasta el mes de enero cuando vuelva a abrirse la ventana de transferencias y Alves sea inscrito en la liga pero comenzará a formar parte de la dinámica del primer equipo de inmediato y trabajará bajo las órdenes de Xavi Hernández con el resto de sus compañeros Un jugador más de la plantilla pero sin poder jugar Es por ello que durante la mañana de este lunes Dani Alves ha asistido al hospital de Barcelona para pasar su revisión médica que le permitirá comenzar a entrenar con los Azugrana Se ha sometido al tradicional chequeo médico que pasan todos los jugadores tras su fichaje con el objetivo de conocer a fondo cómo está físicamente A su llegada al hospital de Barcelona Dani Alves fue interceptado por varios medios de comunicación que le cuestionaron sus sensaciones tras confirmarse su regreso al Camp Nou Después de 5 años El brasileño desprendiendo emoción destacó Me echabais de menos eh Yo siempre sorprendo justo antes de ingresar a las instalaciones del Barcelona Por tanto Dani Alves que ya se encuentra en Barcelona aunque no pueda jugar hasta el mes de enero va a estar ya a las órdenes de un Xavi Hernández admirado por la plantilla del Barcelona Xavi Hernández ha sido probablemente uno de los jugadores más importantes de la historia del Barcelona El Egarense fue uno de los líderes de la generación de oro azulgrana que ganó el sextete bajo las órdenes de Pep Guardiola y luego pasó a ser uno de los capitanes más queridos y recordados para los azulgrana Ahora está muy cerca de comenzar de manera oficial su carrera como entrenador azulgrana y la admiración y respeto se mantiene intacto por parte de la afición pero también desde el mismo vestuario Su regreso al Camp Nou ha sido una de las mejores noticias para el Barça en los últimos años sobre todo después de la traumática salida de Leo Messi del equipo el pasado mes de agosto Xavi se ha convertido en la luz en medio de las tinieblas y la esperanza de un barcelonismo que confía en que el de Tarrasa podrá devolverle la competitividad el brillo y la ilusión a un equipo que se ha destacado más por sus humillaciones que logros en los últimos años el reto que tiene Xavi es mayúsculo porque llega con la temporada comenzada y con poco margen para reforzar al equipo en el mes de enero a consecuencia de la delicada situación económica azulgrana pero la ilusión del míster es incluso mayor el vestuario está con él y le han demostrado su admiración desde siempre de hecho tal y como recuerda este domingo mundo deportivo hasta ocho futbolistas de la actual plantilla escogieron al de Tarrasa como el mejor medio de la historia del Barça jugadores como Piqué, Sergi Roberto, Ter Stegen que compartieron vestuario con Xavi o los jóvenes Ansu Fati, Ricky Puig, Eric García, Memphis o Gabi magnificaron la figura del ex centrocampista en una serie de reportajes del Barcelona en la que debían escoger a un futbolista por posición como el más destacado de toda la historia del cuadro blagurana todos ellos escogieron a Xavi Hernández Gerard Piqué, segundo capitán Cule, dijo en su momento que fue un jugador que cambió el fútbol y la manera de entender este juego iba a toda velocidad y pensaba antes que nadie el mejor jugador pasador del mundo y de la historia mientras que Sergi Roberto destacó que es el mejor mediocampista de toda la historia era espectacular ver cómo hacía mover al equipo el guardameta del Barça Ter Stegen subrayó que Xavi es único y lo sabe todo el mundo en el Dream Team también se mostraron impresionados por lo que hizo en su momento el 6 azulgrana sobre el campo Ansu Fati destacaba su visión y cómo lee los partidos mientras que Eric García lo definió como un jugador increíble Ricky Puig por su parte destacó la forma de la que jugaba y los títulos que ha dado mientras que Gabi, un admirador confeso del juego de Xavi apuntó que el de Tarras ha sido uno de los mejores mediocentros de la historia por su inteligencia con el balón por último Memphis Depay también destaca el valor del ahora entrenador era un maestro, nunca perdía la posición del balón desde donde jugaba lo sabía todo por tanto estas son las opiniones que tienen los jugadores del Barcelona del ahora entrenador culé vamos a seguir hablando de Xavi y es que tiene un plan para hacer frente a la plaga de lesiones que actualmente asola a la plantilla culé en el Barcelona llegó el momento de convertir los problemas en oportunidades el equipo está plagado de lesiones y son muy pocas las alternativas que tendrá Xavi Hernández para armar su primera alineación como entrenador azulgrana de cara al partido ante el español el próximo 20 de noviembre el de Tarras está obligado a sacar su pizarra y buscar brillo donde ahora mismo parece solo haber oscuridad será complicado pero podría tener un as bajo la manga y es que el plan de Xavi podría pasar por la recuperación de un jugador que hace unos meses apuntaba a ser clave para el equipo pero que en este comienzo de temporada ha perdido totalmente el protagonismo hasta el punto de quedarse olvidado en el banquillo en los últimos partidos se trata de un Yusuf Demir que impresionó en la pretemporada y que su talento le llevó a ganarse una ficha del primer equipo a pesar de que había sido fichado para reforzar al filial pero que no ha cumplido con las expectativas el caso es que Xavi está convencido de que hay que jugar con extremos abiertos y que el dibujo sobre el terreno de juego debe ser un sólido 4-3-3 al entrenador no le gustan los laterales reconvertidos y es poco probable que opte por utilizar a Serginho Dest como extremo tal y como lo hizo Koeman y también Sergio Barjuan como está el panorama y considerando las bajas sensibles de Dembélé y Ansufati Demir apunta a sumar minutos en este comienzo de etapa del ex del Alsat solo quedará a ver si Xavi le otorga la suficiente confianza para ser titular o ingresará en el segundo tiempo por tanto esta es la actualidad del Barcelona nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo nada más por el momento como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!